Conozca las noticias más importantes de este 5 de mayo, a continuación en Noticiero LPG. La Mesa Nacional de Transporte denunció que el gobierno no ha pagado el subsidio al transporte público de pasajeros por más de seis meses, por lo que pidieron al presidente Nayib Bukele abrir una mesa de diálogo. Un empresario del sector quien pidió anonimato señaló que el jueves 4 de mayo enviaron al presidente de la República una nota solicitando que se instale una mesa de diálogo con el sector de transportistas. Agregó que la competencia ilegal y desleal, la poca movilidad de usuarios, acoso policial y el incremento en los costos de la gasolina también están impactando al sector. Ante la denuncia, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, indicó este 5 de mayo que en los próximos días los empresarios recibirán el pago del subsidio, que corresponde a 500 dólares mensuales por cada bus y 250 dólares por cada microbus. Franco, quien fue el último testigo que desfiló durante el juicio por el caso Tregua entre pandillas, dijo que el expresidente de la República, Mauricio Funes, avaló la entrega de dinero para la Tregua entre pandillas. En la declaración dada por el testigo este 5 de mayo, dijo que Funes entregó a Muriel Payés dinero de gastos reservados de la presidencia y que esto se utilizaría para fuentes necesarias. En la declaración dada por el testigo este 5 de mayo, dijo que Funes entregó a Muriel Payés dinero de gastos reservados de la presidencia y que esto se utilizaría para fuentes necesarias de la tregua, es decir, para las personas infiltradas en las pandillas y dentro de centros penales. El expresidente Funes y el exministro de Justicia y Seguridad, David Muriel Payés, son acusados por la Fiscalía General de la República por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes y enfrentan el proceso en el juzgado especializado de sentencia C de San Salvador. 24.000, ese es el número de bachilleres que la Universidad de El Salvador espera que se inscriban en el proceso de admisión para optar a un cupo en la institución del próximo año lectivo. A través de sus cuentas en redes sociales, la UES convocó esta semana a estudiantes de educación media para participar del proceso de nuevo ingreso que inició el pasado 2 de mayo y finalizará el 30 de septiembre de 2023. Los jóvenes podrán optar por carreras en la modalidad presencial, virtual y a distancia. El vicerector académico Raúl Lascúnaga informó que el examen de conocimiento se realizará de manera presencial y está programado para el próximo 8 y 9 de octubre. Además, dijo que los estudiantes pueden inscribirse al curso de refuerzo impartido en línea que ofrece la universidad como preparación para someterse al examen. El Tribunal Supremo Electoral abrió este viernes 5 de mayo el proceso de inscripción de candidatos no partidarios, el cual definirá el número de candidaturas en un partido político que se presentarán en las elecciones generales de 2024. Según las disposiciones especiales para las candidaturas no partidarias, pueden postularse como candidatos no partidarios todos los salvadoreños interesados que tengan un grupo de apoyo de al menos 10 ciudadanos que presenten su solicitud de inscripción al TSE. Luego, el tribunal debe otorgar los libros para el llenado de firmas, que varían según el número de electores que tiene el departamento por el que busca competir el candidato. Para el caso de unos 300.000 electores, necesitan al menos 6.000 firmas y para las localidades que superan los 900.000 electores, se piden 12.000 firmas. Durante el último proceso electoral desarrollado el 28 de febrero de 2021, al menos 61 personas mostraron su interés de participar como candidatos no partidarios. Sin embargo, solo dos lograron cumplir con los requisitos, pero ninguno resultó electo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.